Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren bastante bien, mi nombre es Elias Uribe, el día de hoy vengo a traerles un review de esta baqueta, de este modelo de baquetas que es la LA Special, medida 5A o no se si sea LA Special o la Special o bueno pues no se como se diga, es de la linea mas economica de la marca Promark y bueno pues les voy a contar la historia de como fue que llegaron a mis manos, la verdad es que yo no soy para nada fan de Promark, porque me había llevado una mala experiencia con sus lineas comunes, por ejemplo la de Hikori, miren así me quedo hace años, de hecho no me duraron estas ni una semana y recuerdo que también un profe me había regalado pues unas baquetas de Estados Unidos, de hecho este modelo no se si todavía lo fabriquen pero este es el PW7AN que de por si es muy difícil de conseguir en México, este únicamente se consigue en Estados Unidos, de hecho son muy difíciles de encontrar este modelo de baquetas que es la PW7A, que bueno pues es una 7A que es un poquito más corta pero esta es de roble japonés de la serie Shirakashi Oak, esta es de roble japonés, esta es de Nogal americano y esta también es justamente de Nogal americano, de hecho me había encontrado con algunas malas opiniones con respecto a este modelo y la verdad es que pues yo como que tenía miedo no de probarlas y yo digo bueno pues sería bueno el que yo las probara por primera vez a ver que tal me va con este modelo de baquetas y la verdad es que yo me había llevado una muy buena impresión en cuanto al peso, la verdad siendo sinceros pues están muy bien equilibradas igual en cuanto al tono, bueno pues usualmente hago este tipo de pruebas a mis baquetas cada vez que las compro, de que todo ruede bien, de que todo camine bien y la verdad es que pues no se traba para nada ¿no? pues todo está muy bien seleccionado, yo creo que en cuanto a cuestión calidad-precio se me hace bastante bueno para unas baquetas yo digo bastante económicas, creo que hay gente que ha tenido un problema con la durabilidad en cuanto a este modelo pero bueno pues ahí les diré a ver qué tal me va con este modelo de baqueta y bueno amigos para la gente que había visto también los videos más recientes ya sabían que yo estaba utilizando este tipo de baquetas que la verdad es que pues son bastante económicas, me parece que son chinas, la verdad es que a mí no me gustaron digamos tanto en cuanto a la cuestión del peso porque automáticamente la vibración se siente, recae en la mano y creo que eso afecta negativamente ¿no? al cuerpo y yo creo que cada par no me duró ni siquiera una semana, yo creo que sería bastante bueno que se fueran también por este tipo de modelos de baqueta, Regaltip también tiene otros modelos y este video no está pagado, no está patrocinado para hablar bien o hablar mal de una marca, aquí simplemente les estoy contando mi experiencia personal, como bien saben yo estoy utilizando Regaltip pero lo malo fue que en mi distribuidor más cercano pues no había de la medida 5A y la verdad es que a mí no me gusta ser payaso pero la verdad es que cualquier otro tipo de medida pues a mí me incomoda bastante, entonces la 5A es para mí mi modelo perfecto, tiene buen peso, un buen balance, una buena versatilidad, yo creo que no es por nada que la gran mayoría de los bateristas empieza justamente con esa medida de la 5A y bueno pues espero que les haya gustado el video, déjenme su comentario que opinan de las baquetas, no sé si ustedes quieran recalcar algo, si ustedes quieran darme algún tipo de información que yo no sepa con respecto a este modelo de baquetas y bueno pues espero que les haya gustado el video y bueno si es así por favor denle manita arriba, no les cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis, también suscríbanse al canal es igualmente totalmente gratis, hagan clic en la campana de notificaciones para que les lleguen noticias de los próximos videos del canal, mi nombre es Elias Uribe y nos vemos hasta la próxima, adiós.